¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaré sobre las reales posibilidades de que lleguen al país los sistemas de armas Eurofighter Typhoon, la fragata Type 23 HMS Monroe y el transporte táctico C-130J Super Hércules. Espero que les guste. Comenzaremos primero con los Eurofighter Typhoon, los que como mencionamos en este canal hace ya unos meses se han recibido dos ofertas por estas aeronaves por parte del Reino Unido. La primera hace ya algunos años fue por Eurofighter Typhoon del Tranche 1, los que tienen programada su baja en la RAF para el año 2025. Esta oferta fue evaluada por la Fuerza Aérea de Chile y descartada, principalmente por los problemas que han presentado estas versiones del Typhoon durante su vida operativa y también por tratarse de cazas dedicados a la superioridad aérea. Cuestión que no puede permitirse una fuerza aérea pequeña como la FACH. Ante esto se recibe una segunda oferta el año pasado, por un lote más reducido de sólo 12 aeronaves, pero esta vez de la versión Eurofighter Typhoon Tranche 2, la que sí es una versión polivalente, es decir, puede realizar tareas de combate aéreo pero también misiones de ataque. Esta oferta, según la información que manejamos en este canal, sigue en evaluación por parte de la Fuerza Aérea de Chile y no se ha tomado aún ninguna decisión al respecto. Seguimos ahora con el otro sistema de arma mencionado anteriormente, que es la Fragata Británica Type 23 HMS Monroe. Esta unidad, como mencionamos en un video, habría sido ofrecida como reemplazo de la Fragata Type 22 Batch 2 FF19 Almirante Williams. Cuestión que es una necesidad real de la Armada de Chile, dado que utiliza las turbinas Rolls-Royce Olympus TM-3V, las que tienen soporte del fabricante hasta este año, por lo que se debe definir prontamente su reemplazo. Hay que recordar que este mismo problema fue el que ocasionó la baja de las Fragatas clase L y su posterior reemplazo por las clases del aire. Según la información que tenemos en este canal, esta unidad tiene altas posibilidades de ser transferida a la Armada de Chile una vez sea formalmente dada de baja por parte de la Royal Navy el próximo mes de abril. Sin embargo, es prudente precisar que aún no tenemos confirmación de dicha transferencia. Con respecto a los C-130J Super Hércules, estos habrían sido ofrecidos por parte del Reino Unido a la Fuerza Aérea de Chile y a otras varias Fuerzas Aéreas, dado que van a salir del servicio de ese país entre el año 2023 y 2025. El número ofrecido sería entre 2 a 3 unidades, y al igual que el Eurofighter Typhoon Trash 2, se encuentra en proceso de evaluación. Estos podrían tener cabida dentro de la FACH, toda vez que solo 6 de las 7 unidades de C-130H y KC-130R, operativas en Chile, serán sometidos al cambio de hélices por las nuevas NP-2000 de Collins Aerospace. Por otra parte, el octavo Hércules que debería haber llegado este año, no lo ha hecho, lo que hace pensar que la transferencia podría haber sido cancelada. Por tanto, de tomarse la oferta de estas 2 o 3 unidades de C-130J, quedaríamos con 8 o 9 transportes pesados. Lo que es buen número, tomando en consideración que hemos estado en algunos momentos con muchas menos unidades en servicio, principalmente durante los años 90. En síntesis, amigos, lo que quiero hacer con este video es darles una respuesta a las múltiples inquietudes que me han hecho llegar en relación a las posibles transferencias e incorporaciones de sistemas de armas, dado que hay mucha incertidumbre al respecto. Por tanto, hago un llamado a la prudencia y confiar en el profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas, las que de seguro tomarán la mejor decisión. La información que les entrego es el estatus en el que se encuentran estos ofrecimientos de sistemas de armas para nuestro país, según la última información que tengo por parte de mis fuentes. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre los sistemas de armas ofrecidos a nuestras Fuerzas Armadas por parte del Reino Unido. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! Gracias por ver el video.